el sexto día del magnifam 2015 empezó con todo el grupo de bajío que era al que yo pertenecía dirigiéndose a una pequeña embarcación a las 8 45 de la mañana camino a la hermosa isla mujeres a sólo 6.5 kilómetros del muelle algunas personas sufrieron mareos por el constante movimiento del barco después de minutos de música bailes y un agradable ambiente llegamos a nuestro destino desde donde estaba el barco podíamos ver las instalaciones de dolphin discovery pasamos a través de varios estanques donde a lo lejos se veían los delfines una vez que estuvimos todos en el parque había que esperar nuestro turno para pasar a ver a nuestros amigos cetáceos nos dividieron en varios grupos para que pudiéramos pasar todos de manera ágil al principio nos comentaron ciertos datos curiosos sobre la vida de estos fantásticos seres marinos teníamos que irnos en punto de las 3 de la tarde por lo que algunos pasamos a comprar las fotos otros fueron a comer y otros a recorrer las instalaciones tal y como aparecía en el itinerario teníamos que estar todos listos de nuevo en el bote para nuestra partida a cancún a la 1 21 de la tarde ya estábamos listos para regresar con mucho orden y velocidad nos acomodamos todos de nuevo y nos dirigimos a cancún en un viaje muy agradable llegamos a la 1 59 al muelle sin ningún contratiempo una vez en el puerto nos dirigimos al hotel de nuevo a las 7 y media de la noche había una cita para que todos pasáramos a una de las atracciones de cancún más recientes en ese momento el espectáculo nocturno del parque xochimilco llegamos al lugar a las 8 11 de la noche xochimilco es como se llama este parque que es un espectáculo que recuerda las trajineras del lago de xochimilco en la ciudad de méxico y toda la decoración se centra en esta idea nos dividieron en varios grupos donde nos subimos a bellamente decoradas chalupas donde sería prácticamente toda la estancia talentosos conjuntos musicales que van desde los mariachis hasta los guapangueros jarochos nos deleitaron con su música alegría y auténtico espíritu mexicano en el trayecto nos dieron a probar tequila y otros canapés variados y francamente deliciosos cuenta con tiendas llenas de recuerditos para todos los presupuestos hay un punto medio en el recorrido donde bajamos a tierra firme muchos aprovechan para ir a los sanitarios tomar algo contra el mareo o tomarse alguna que otra foto del sitio en xochimilco hay mucho por aprender en ciertos momentos nos compartieron leyendas datos curiosos y anécdotas muy interesantes en determinado momento de la noche cerca del punto donde se juntan las trajineras y muchos bailan al son del mismo conjunto musical se desató una sorpresiva lluvia misma que no impidió que muchos siguieran pasándose la increíble para el calor que hacía fue una experiencia bienvenida y memorable después de horas de auténtica diversión terminó el recorrido todos nos dirigimos a nuestro hotel donde nos aguardaba un maravilloso día libre justo antes de regresar a casa después de haber vivido uno de los mejores viajes de familiarización que se hizo en dos mil quince le� marca que tv le revived bueno le le Gracias.